hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de 2017 y bueno en esta ocasión un nuevo ball opening de este representante nuevo que ha salido momentos icónicos la verdad es que pues es bastante raro están jugadores han creado lo que sería como iniesta abomellán lo cual me parece muy pero muy raro aunque no sé ahora vamos a tener dos jugadores yo pensé que le habían cambiado las estadísticas y lo que es el peinado por ejemplo ahí está si se fijan está con cabello ahora el otro está sin cabello lo cual me parece una locura por parte de conami porque ahora podemos tener a dos jugadores aunque sí es cierto que no puedes abusar los dos en el mismo partido lo cual me parece muy pero muy raro aquí está abomellán también cada agua que no sé por qué no pusieron otro jugador en vez de cargo aunque es muy buen jugador y especialmente cuando estuvo en el dormo si más no recuerdo en hoy y bueno hay otros ahí también gabriel este dios qué barba esa más épica y bueno pues esos jugadores que están hay otros jugadores interesantes también que me gustaría tener esto estoy en mi cuenta del canal por eso es que no está el visito suárez y se fijan en el equipo mío pero vamos a ver si hacemos un ball opening y logramos conseguir un balón negro que va a ser complicado porque las posibilidades no son muy buenas que digamos sólo 5.4 por ciento pero lo vamos a intentar este no tengo el jugador gratis aquí del desafío que gané en el torneo de ayer porque como les digo estoy en mi cuenta del canal la otra es la cuenta de ronaldiño pero bueno ya saben que juego con dos cuentas y bien entonces vamos a ver si empezamos ya de inmediato con este polo pero antes de eso voy a mandar algunos saludos y en esta ocasión los saludos son para camilo garcía londoño para luis du zambrano para alex cap y para beat street también para jonathan dinarte e ignacio jiménez así que un saludo como siempre muy especial para todos ustedes un grandísimo abrazo y muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan también muchísimas gracias a todas las personas nuevas que se han suscrito a mi canal se los agradezco muchísimo de corazón y espero que se la pasen bien que pase un momento agradable que está siempre la intención y bueno ahora sí sin más preámbulo vamos a empezar de inmediato con este por opening estaremos haciendo 10 aperturas de balón a ver si tenemos suerte con este representante que está bastante complicado de hecho uno de ustedes me dijo que se había gastado 300.000 gps en este representante que no le había salido completamente nada así que pues lo lamento muchísimo amigo te deseo mucha suerte para la próxima y espero que te salga un crack me gustaría conseguir de siniestas porque tiene 90 de media una brutalidad perdonemos de ella se caracteriza especialmente en lo que es en sus fases dios muy cerca del balón negro a dos ni siquiera nos quedamos a una pero buenas que siempre empezamos con balónero y este quien es desgraciado vamos a ver en un rubio road dios del bruja dormón en serio bueno esto me viene bien porque este jugador ya lo tendré para la próxima para para lo de champions ya que el dormo pues está en la siguiente ronda que lo que si logramos a los mismos de maclom no está nada mal y aunque siempre empezamos con balón plateado pero no importa vamos a continuar que nos quedan nueve tiradas más nueve oportunidades más vamos a ver si podemos continuar con esta racha épica que tenemos de balones negros ya sé ya llevo 10 bol opening con 10 balones negros consecutivos así que vamos a ver si en esta ocasión podemos continuar espero que sí por favor a que está complicado tiene pinta de que me mi racha hasta aquí llegó presionemos lella por favor hombre balón negro vamos 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 que se viene no balón plateado va a ser complicado y antemano también les digo les pido una disculpa si no me sale nada bueno ya saben que yo siempre me sacrifico muchísimo haciendo gps para poder traerles el bol opening consecutivo y hill germac santo dios y este tenome si es que ni lo conozco pues a la plantilla te va desgraciado ahí está un dios mío difícil la verdad este representante no sea conami como sé es que se le ocurren estas cosas pero bueno ellos sabrán me imagino que lo hacen pues para también para cómo conseguir más dinero imagínate tú compras monedas de my club y con esas monedas pues abres y trató de conseguir este tipo de jugadores la verdad es que no lo entiendo es la única explicación que hay o bien por lo menos nos sale un balón dorado vamos a ver qué jugador nos puede salir aquí interesante que sea balón dorado y no sale ni siquiera se mueve quién es este poco base del madrid me viene bastante bien también porque jugador de champions así que nos lo quitamos de encima no está nada mal por lo menos en eso nos está siguiendo sirviendo este representante cuando regrese la chambre pues ya tendremos jugadores menos ahí que nos estamos quitando de encima pasamos con el siguiente a ver si en esta ocasión es la buena su dios mío va a estar complicado dios mío como como puedo hacer aquí yo para que me salga balónero estoy como siempre aplicando mi técnica del sol cerrado pero no me está funcionando vamos presionemos ley ya vamos vamos se pasó el balónero no puede ser dios mío bien nuestro balón dorado eso está bastante bien vamos a ver si este desgraciado se hace un movimiento ahí por favor hombre muévete que le expresan los pies a estos ya ramendi me sale es increíble dios mío pero por lo menos es otro jugador que estaban en madrid así que pues cuando venga lo del clásico héroe pues me lo quito de encima jugador del ex real madrid así que pues ahí está jugador que decepcionó la verdad se esperaba muchísimo de él cuando estuvo en el real madrid pero las cosas no le salieron muy bien que digamos vamos a ver si tenemos suerte esta ocasión por favor que me salgan los negros es que es demasiado es demasiado difícil la verdad ya llevo muchos balones negros consecutivos así que pues tendría que llegar el momento en que se detenga esa racha pero de bolilla pero vamos a conseguir un balón negro en esta vez no por una se me pasa el balón dorado me cae balón plateado y este quién es acuac 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 bueno estos jugadores la verdad es que no semen ay dios mío y en qué se basan para meter a estos otros jugadores que hay de este representante la verdad es que no lo entiendo no sé cómo es que piensa konami pero bueno ellos sabrán presionémosle para qué vamos a esperar tanto presionémosle ya no se pasó el balón negro dios mío otro balón plateado ay dios bueno parece que esta vez si no vamos a tener suerte en en el volvo que impel hiciera ok este jugador creo que lo usaba yo en el 13 si más no recuerdo pero jugadores que sinceramente no me sirven para nada ahí está vamos a ver pasamos con el siguiente no sé cuántas tiradas más me quedan sólo tenía espacios para 10 jugadores así que pues estoy muy cerca de que se me termine ya dios que hago dios mío así que aquí nada me sirve cómo puedo conseguir ese balón negro que tenemos ley ya hay que me pasaron dios mío balón plateado y lamentable no sé ni qué hacer para ver si pulgar me sale cómo puedo rescatar este gol o pen y dios mío cómo hago para conseguir un balón negro de esos desgraciados está difícil no sé cuántos me quedan vamos a ver continuamos perfecto tenemos espacio todavía yo creo que sólo me queda una más sólo tenía espacio para 10 jugadores ahí pasaron dos bolas negras seguidas tres en esta ocasión quiero ver más o menos cuántos faltan si ya pasó otro ahí hay varios balones negros aquí bueno ahora sí me está por los ojos porque siempre no me gusta especular sólo quería ver más o menos si habían bastantes balones negros presionemos leen 321 ya que la gusta va a ser la buena nos va a salir balón negro se viene se viene balón plateado imposible dios ay dios qué barbaridad me sale lo que sería el soriano bueno ni idea de este jugador por favor vamos a ver tengo espacio dígame que sí por favor bien perfecto seguimos teniendo espacio pero estoy muy cerca de que se me gasten ya los espacios para jugadores dios está difícil esto la verdad es un verdadero reto esto lo veo muy complicado conseguir un balón negro pero lo vamos a intentar presionemos ella vamos vamos por favor que se viene se viene se pasó lamentable bueno ya saben estoy aquí esforzándome para ver si consigo algo pero no me sale nada bueno así que va a ser complicado del napoli me sale un jugador que ya quedó eliminado en napoli así que pues el jugador prácticamente ya no me sirve de nada la última bien tener perfecto tenemos espacio así que tenemos una última posibilidad creo yo de conseguir algo vamos 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 que se puede tengo fe que esta va a ser la buena pero ponemosle ya no otra vez se pasó hay un balón negro viene 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 balón plateado dios mío cerca y dios tan cerca tendré más por favor que tenga espacio cubas me sale santo dice que estos jugadores no me hicieron ni idea de dónde salieron vamos a ver no tengo espacio dios mío bueno voy a hacer un corte que voy a abrir voy a hacer que vas a hacer que invente que se va a voy a vender algunos jugadores que si siempre se me va la onda algún corte venden los jugadores y vamos a ver si podemos abrir más de este representante bien ya estoy aquí de regreso he despedido a tres jugadores de algunos del sevilla que tenía y del siria quedaron eliminados de su equipo vamos a continuar por favor hombre necesito van a un negro para rescatar este volvo ni que está siendo lamentable presionémosle ya por favor por favor se me pasa el balón negro imposible de sacar algo aquí lamentable tenían razón muchos de ustedes diciendo que este representante era muy pero muy malo la verdad es que no se me yo creo que no voy a hacer mucho volopening de este representante yo porque es que no vale la pena sólo me estoy gastando aquí mis gps sin ninguna razón ya ven son 13 tiradas las que voy a hacer de este representante hasta el momento y no me sale nada bueno presionémosle ya se me vence aquí se me rompe mi racha de balones negros no puede ser dios mío otro balón plateado pero bien ahí queda por lo menos el intento el esfuerzo tratando de conseguir antonio reyes en serio bueno esto lo vamos a guardar porque va a ser de los del héroe del clásico estuvo en el real madrid dios mío también estuvo jugando en el líder por si más no recuerdo la perla reyes bien la última tirada del día de hoy el último intento ya saben si no me sale nada bueno les pido disculpas no puedo hacer nada no esté en mis manos el conseguir siempre balones negros se me determina la suerte porque no conseguimos nada en esta ocasión pero démosle ya no se me pasó el balón negro otro se pasa ahí y cerramos con un balón dorado que fue lo mejor que pude conseguir balones dorados así que no hubo suerte en esta ocasión pero bueno que se puede hacer esto así es no siempre se pueden sacar balones negros me sale fernández del atletico de madrid no está mal porque es un jugador que nos quitamos de encima para lo que sería el representante de champions así está la cosa no puedo conseguir nada bueno con este representante que está lamentable la verdad muy malo sólo 13 jugadores balón negro ahí y eso que tengo algunos yo muchos jugadores balón plateado si se fijan 148 pero por lo menos se ha hecho el intento se ha hecho el esfuerzo así que espero que me entiendan y me disculpen de que no me haya salido ningún balón negro pero es que ya llevaba demasiado bol opening con bola negra así que pues no siempre se puede conseguir y bueno está haciendo el vídeo del día de hoy de igual manera también les deseo muchísima suerte en sus aperturas de balones yo creo que voy a hacer un intento más de este representante porque pues me gustaría conseguir a ese y ni hasta ahí bueno si les ha gustado el vídeo del día de hoy no olviden apoyarlo con una de suscribirse al canal si aún no está así que muchísimas